Francel Martínez demostró una vez más su talento sobre la bicicleta y logró la primera posición en la fecha 1 de la Copa de Ruta Femenina que se corrió en San Pedro de Poas en Alajuela. La generaleña se impuso en la categoría prejuvenil con un tiempo de 39'48. Estamos aquí en Juárez, esto es para la gente, talento la de Pérez. Bueno, la verdad es que hoy era una etapa muy dura donde estaba subiendo. Gracias a Dios tuvimos las mejores sensaciones, gracias a él por darme la fuerza y también eso se lo debo a él y a todas las personas que me apoyan. Esta pedalista de Pérez Celedón se consolida entre las mejores que tiene la categoría en nuestro país.